El premio nacional de la música Bueno, con nosotros esta tarde, Diego Frenkel Buenas tardes Bueno, buenas tardes Vamos a cantar una canción que vengo cantando y cuyo sentido creo que es profundamente espiritual Y ofrezco mi versión de esta hermosa canción Parte de una enorme cantidad de hermosas canciones a Gustavo Que en algún lugar de este universo la está escuchando Y voy a invitar a una amiga que me encontré, a Polly Salustro Que va a cantar después, para que me acompañe también Hoy que estás espléndida Y que todo lo iluminas Demos un paseo Vuelta por el universo Pide algún deseo Nuestras almas al flotar Son las nubes más brillantes Y tus diferencias Vuelta por el universo Cada vez más lejos Entre planetas navegar Atentos a un sonido Que no cesar Vuelta por el universo 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 Lo alto cada vez más alto Vuelta por el universo 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 ¡Vuelta para el universo! 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 ¡Vuelta para el universo!